¿Qué pasó? Están diciendo esto ¡Es cierto! ¿Es cierto, candidato? ¿Es cierto? ¿Es cierto? No, para nada, todo es falso ¿Qué pasó? Se informa que se aventó un objeto, ¿es cierto? No, para nada, de hecho aquí estoy precisamente para... ¿A qué cree que se deba, candidato? Candidato ¿Me ha echado eso, por favor? Candidato, ¿a qué cree que se deba este tipo de situaciones? ¿A qué cree que se deba este tipo de situaciones? Es por lo mismo de que ya se siente perdido por eso me está atacando y no es desde ahorita, es desde hace tiempo